Y bueno, ahora el que está siendo, pues, apreciado no solo por la prensa, sino también por la fanática del Chelsea, es Moisés Caicedo. Así que vamos a hablar un poquito de lo que es Moisés Caicedo con este Chelsea. A ver, antes de todo yo quiero, pues, darles mi opinión y dejar algo en claro que pareciera que no se me entiende. Así que voy a tratar de explicarme de una mejor manera. Cuando yo digo que un futbolista no me gusta o no me gusta el estilo de cierto futbolista, eso no significa que el futbolista sea malo. Pues todo lo contrario. En realidad suelen ser bastante buenos, simplemente que es el estilo que no me gusta. Y es lo que yo, por ejemplo, dije de Paccho, que a mí Paccho es un estilo de un defensa moderno que no me suele gustar a mí mucho. Sin embargo, eso no quita que está haciendo un gran trabajo, que sea titularísimo en el Paris Saint-Germain. Que, pues bueno, está siendo fundamental para uno de los mejores entrenadores de los últimos tiempos, como es el caso de Luis Enrique. Así que si Luis Enrique le vio talento, pues, hombre, yo no soy nadie como para cuestionar a Luis Enrique. Simplemente es el estilo, esa forma de defender, típica, más posicional, que ir al duelo en sí, que no me suele gustar tanto. Sin embargo, eso no quita que, pues, no sea buenísimo. Así que es eso. Y con respecto a Moisés Caicedo, este sí es un estilo que me gusta bastante. Yo, por ejemplo, no soy mucho de los estilos de Sergio Busquets, de esa clase de cincos, que son delicados para la marca. Pero claro, funcionan bastante bien porque a la hora de sacar el balón, como el pase largo, pase en corto, son buenísimos. A mí me gustan los volantes cinco aguerridos, fuertes, que van al choque. Y eso se ha convertido en Moisés Caicedo, porque hay una cosa que hay que entender. A Moisés Caicedo ha mejorado bastante con respecto a su versión del Brighton. Muchos dirán que el del Brighton fue mejor, pero la realidad es que no. De hecho, cuando Moisés Caicedo ficha por el Chelsea en los primeros partidos, fueron bastante malos. Fueron bastante malos. De hecho, yo hablé de aquí, que fue una mala lección. Porque estabas pasando de un equipo que buscaba tener posesión del balón, un equipo que buscaba proponer, un equipo en el que tú básicamente lo que explotabas era tu pase, a un Chelsea en donde no había posesión, no había organización. Y te tocaba ser un volante cinco más sudamericano, más al fútbol sudamericano que al europeo. Había que meter, había que tirar pelotazos de vez en cuando, había que sacarle como sea y buscar rajar puntos como sea. Eso es el Chelsea, mejor dicho. Y hay que ver, a ver, ¿cómo está el Chelsea ahorita? No he revisado la tabla de la liga inglesa. Entre los cuatro primeros no están. Bueno, están en el puesto cinco, de hecho, el Chelsea. Así que no ha arrancado tan mal. Pero eso es el Chelsea. Un equipo que no encuentra su fútbol. Entonces, en eso, pues Caicedo no se adaptaba para nada. Sin embargo, ahora Caicedo ha cambiado bastante. Volvió a los orígenes. Bueno, no tanto a los orígenes porque Independiente también se juega bastante al toque. Pero sí que, digamos que a su estilo, porque lo que tiene y lo que destaca bastante de Caicedo es el pase. Es el pase y esa creatividad. Es un volante cinco que tiene el pase de un diez. Entonces, eso es lo que destaca bastante de Caicedo. Pero Caicedo en el Chelsea, en este Chelsea donde hay que meter más, donde como no hay tanta organización, pues te toca ser más sucio. Pues ha implementado eso su estilo. Y a mí es algo que me gusta. ¿Qué quieres que te diga? Yo lo primero que veo en un cinco no es el pase. No es el pase. Es más a la hora de recuperar balones. Porque, por ejemplo, en el caso de Ecuador, pues Ecuador, entre rivales muy complejos, ya sea Italia, España, Argentina, Brasil, Ecuador, casi siempre es inferior a la hora de la posesión. Entonces yo necesito un cinco que meta, un cinco que meta la pata. Que yo no he tenido ese problema con Ecuador, pero sí lo estaba teniendo en el Chelsea. Y bueno, ha mejorado bastante en eso. Entonces, es un volante cinco que mete, recupera, y que aparte tiene pie de ángel. Así que, pues, el tipo es completísimo. Entonces, sí, es uno de mis mediocampistas favoritos del fútbol internacional. Por lo menos, a mi parecer, creo que ya se podría hablar de un Moses Caicedo como un top en su posición. ¿Qué tengo que hacer en mi canal principal? Esto de las categorías en el fútbol. Pero bueno, básicamente, lo más alto que tú puedes llegar es ser el mejor jugador del mundo. Pero ahora, en estas ciertas posiciones, lo más alto que puedes llegar es ser el mejor en tu posición. Moses Caicedo para mí es top en su posición. Es top 5, top 10 en su posición. Moses Caicedo puede ser top en su posición. ¿Qué futbolistas son top en la posición de Moses Caicedo? Los futbolistas, creo yo, que por constancia, más que por... Sí, más por constancia, están por encima de Moses Caicedo. Actualmente, y yo creería que todavía un canté podríamos considerarlo por encima de Caicedo. Creo que ha demostrado, no solo en la Liga Saudita, sino en la Eurocopa, que sigue siendo importantísimo. De hecho, es titular por encima del propio Kamabinka, que para mí ha demostrado un poco más que Caicedo en las últimas temporadas, claramente. De Chomeny, lo pondría también a Chomeny, los dos del Madrid. Franky de Jong, no. Para mí Caicedo, por ejemplo, es más que un Franky de Jong actualmente. Rodri, por supuesto, está por encima de Caicedo. Caicedo yo lo pongo no solo como un volante 5, sino también como un 8. Así que como 8, un futbolista como Fede Valverde me parece superior. Y diría Kroos, pero claro, Kroos ya está retirado. Entonces, a ver, entonces, claro. ¿Quién más? Es difícil, la verdad que es difícil encontrar mejores volantes que Moisés Caicedo en la actualidad. En el Bayern, Palovic. Palovic es buenísimo, pero no creo que esté por encima de Caicedo. Kimmich sí está por encima de Caicedo. De ahí en el United, creo que ni Ugarte, ni Casemiro, ni... ¿Cómo se llama el otro? El inglés, Kobe Moydon o algo así. Tampoco creo que está por encima. De ahí en el Liverpool, McAllister. A mí me gusta un poco más Caicedo. McAllister es más del toque. Bueno, Gravenberg. No, Caicedo es más que Gravenberg. En el Paris Saint-Germain, Vitinha. Es difícil porque Vitinha explota bastante lo que es el pase. Y es una especie de cross Vitinha. Así que yo lo pondría parejo. Es que, como ven, Caicedo ya está en esa conversación. Ya está en esa conversación. Entonces, habrá que ver hasta dónde puede crecer. Yo creería que Caicedo podría pulir su técnica a la hora de defender. Creo que todavía es algo que se puede pulir. Como yo digo, Caicedo generalmente en el Brighton destacaba más por el pase. Y recién ahora está empezando a destacar por el aporte defensivo. Y yo creo que eso se puede pulir. Al igual que el Chelsea puede ir puliendo su estilo. Y con respecto del pase, pues nada. Es increíble. De hecho, acá mismo lo dicen. Caicedo destaca bastante por el pase largo, el posicionamiento. Y posicionamiento, ¿verdad? Y bueno, el talking. Que el aporte defensivo es algo que en los últimos partidos ha venido explotando bastante. Bien. Y de hecho, se destaca bastante porque justamente con el West Ham, pues Caicedo destacó. Metió un pase precioso para Jackson. Que no lo falló Jackson. Y bueno, como vemos aquí, pues el aporte de defensivos es espectacular. Es verdad que fue dos veces regateado. Pero luego ves que tacleó ocho veces. Las intercepciones, los bloqueos de tiro, los despejes. Acciones generalmente defensivas. Y a la hora de tener el balón, pues bueno, la protege bastante bien. Porque 75 balones que tocó, perdió apenas nueve balones. Tuvo un 87% de cierta en pase. Entonces es un 5 muy, muy bueno. Y que cada vez se entiende mejor con Enzo Fernández. Ok. Y bueno. Luego, oyendo las estadísticas, técnicamente me parece bastante bueno la hora de regatear. Aunque bueno, evidentemente no es un regateador. Así no es Maradona. Pero no es malo técnicamente. El aporte defensivo, acá lo vemos. Muy, muy bueno. El aporte en pase, bueno, es también bastante sobresaliente para ser un volante 5. Aquí vemos por dónde se maneja. Y como digo, es un 5. Pero de vez en cuando tiene alma de 10. La verdad que es un mediocampista muy, muy completo. Es un mediocampista 5 muy completo. Y como digo, si Moisés Caicedo, si me hacen la pregunta. Moisés Caicedo entra dentro de ese estilo que a ti te gusta. Pues sí, entra de ese estilo que a mí me gusta. Antes no. Antes no. Antes para mí no. Pero ahora sí. Ahora sí ha crecido bastante. Y de hecho la progresión que yo veo con Caicedo es la que me gustaría ver con Paccho. Pero bueno. La pregunta del millón. ¿Tú crees que Caicedo logrará ser el mejor en su posición? ¿Superará futbolistas como Valverde? ¿Superará futbolistas como Chomeni? ¿Superará a Kanté? Yo creería que Alcantá actual lo puede superar. Y tal vez en pocos meses lo termine superando. Yo creería que puede llegar al nivel de Chomeni. Y de hecho creo que va a superar a Chomeni. Creo que va a superar a Kamavinga. Pero al que sí me cuesta ver que lo supere es a... La verdad, la verdad que me va a costar ver a Caicedo superior a Valverde. Es que Valverde de verdad se valora muy poco Valverde. Valverde es un jugador generacional apuntando a ser de los mejores en su posición. Muy pocas veces hay un volante que defienda tanto, que meta tanto. Es uruguayo Valverde. Es que es uruguayo Valverde. Es así, es uruguayo y tiene esa garra uruguaya y el tipo mete. Pero aparte, tiene pie de ángel y aparte remata. Que es algo que por ejemplo a Caicedo le falta. Pero claro, aquí no voy a pedirle que Caicedo remate. Porque el tipo no es un volante... O sea, puede jugar de ocho, pero no es un ocho de ese estilo. Es un ocho más defensivo, Caicedo. O por lo menos más organizativo. Entonces yo no le voy a pedir a Caicedo que remate. O que busque bastante el gol. Que muchos miran y verán las estadísticas. Pero es que tampoco es que Valverde meta muchos goles. No se trata de eso. Es el peligro a la hora de rematar. El remate desde larga distancia. Puede ser algo que yo le pediría a Caicedo. Si el tipo quiere ser no solo topa en su posición. O el mejor en su posición. Sino ser de los mejores del mundo. Porque por ejemplo para mí Valverde está dentro de los mejores del mundo. Tal vez si le añade algo extra. A lo que yo creo que serían unas características. De un volante cinco, volante ocho. Muy completo. Si le añade ese toque extra. Ya lo hablaremos en hincapié. Y cómo va mejorando su capacidad goleadora. Pero si le añade ese extra. Caicedo puede pasar de ser un jugador top en su posición. O ser el mejor en su posición. A ser uno de los mejores del mundo. Veremos cómo va progresando Caicedo. Pero de momento, por supuesto. El nivel actual es espectacular. El techo creo que sigue siendo muy alto. Porque como digo. Por ahí de vez en cuando sí que lo he visto rematar a Caicedo. Y no está mal. Pero si logra pulir eso. Y le añade el remate de larga distancia o la definición. A su juego. Pues, ¿qué quieres que te diga? Ese muchacho tranquilamente se va a convertir en un... ¿Cómo se... Uy, se me escapa. Justo cuando necesito el nombre de futbolistas claves se me escapan. Pero bueno. Ustedes sabrán de quién hablo. Es un futbolista que era capaz de jugar en cualquier posición. O sea, tú le preguntabas en qué posición juega. El tipo te decía, yo juego al fútbol. Ese holandés que... Gullit. Creo que es Gullit el apellido, ¿no? Si no me equivoco. Pues bueno. En eso creo que se podría convertir Caicedo. Pero lo veo complicado. Eso sí veo complicado. Veo más una ilusión con la realidad. Pero lo que sí lo veo como realidad es que Caicedo se convierta en el mejor de su posición. Creo que solo por detrás de Valverde. Pero bueno. En fin, muchachos. Esta ha sido mi opinión. Muy contento por el nivel actual de Caicedo. Que claramente se refleja también en lo que hace en la selección ecuatoriana. Y veremos hasta dónde puede llegar. Déjame tu opinión en la sección de comentarios. ¿Qué crees que le falta al juego de Caicedo? ¿O crees que es lo suficientemente completo para ya ser considerado el mejor en su posición? Yo me despido y espero verte en el próximo video. Un saludo y hasta la próxima. Bye, bye.